Ajá. Marcelo, ¿cómo es la cosa? Ven acá, ven acá que no te escucho, ven. Ok. Ajá. Primero tú me dijiste que tus hijos van a estudiar en dónde? Lakeside. Ven acá, camina de este lado. Lakeside. Ajá. ¿Y por qué en Lakeside? ¿Tú quieres seguir viviendo acá? Sí. Pero cuando tú te... Yo voy a vivir next door. Yo voy a vivir next door. Sí. Ajá, ¿y qué más? Cuando comamos, tú nos haces el postre que es yogur con una fresita. Ven, bájate de ahí que por ahí puede salir un animalito. Yogur con una fresita. Ajá, pero... ¿y tú vas a tener tu casa y yo la mía? Sí, pero vas a vivir next to my house. Next to your house. Sí. ¿Y tu esposa no se va a poner brava? No. ¿Estás segura, Marcelo? Estoy segura. Ajá. De verdad estoy segura. Ajá, ¿y qué más quieres tú que yo haga? Nos hagas el postre, la comida que nos envites a tu casa. Pero tu esposa tiene que cocinar, Marcelo. Yo sé, solo tú, solo yo y mis hijos. No. No, no, porque si yo cocino para ustedes es para todos. No solo para ti, para tu esposa también. No, pero vamos a tu casa, yo te ayudo a cocinar. Te ayudo a cocinar. Ajá. Y los traemos a mi casa. Ajá. ¿Y tu esposa no se va a poner brava, Marcelo? No, estoy seguro que no se va a poner brava. Sí. Si no le gusta, no solo no le hagas comida, ¿ok, mami? ¿No? ¿Por qué? ¿A ti te gusta mucho mi comida? Sí. Pero a lo mejor tu esposa va a cocinar más rico que yo. Mami, nunca me voy a olvidar como tú cocinas. Tú cocinas excelente. Ay, mi amor, gracias. Gracias. Ven acá, vamos a bajarnos de ahí que me duelen los pies, ¿ven? Sí. Me encanta como tú cocinas. ¿Te encanta como yo cocino? Sí. Ok. ¿Qué me hago? ¿Cómo se dice? Por favor. Entonces, ¿yo voy a vivir? Next door. Next door. ¿Y tú me dijiste que me ibas a dar llave de tu casa? Sí. Ay, ya, ya. Y si tu esposa no sale celosa y dice, yo no quiero que le des la llave a tu mamá. ¿Ah? Si vas a decir, eres mi mamá, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, pero tú tienes que respetar también lo que dice tu esposa. Yo no puedo tener llave de tu casa así y entrar como yo quiera. ¿Eh? A veces dice, pero mira, ¿cómo puedes tocar el timbre? Es mejor, yo toco el timbre y te llamo antes de ir. Si mi cuarto está arriba, si mi cuarto tiene escalera. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Tú te tocas el timbre? Sí, siempre antes de entrar a tu casa hay que tocar el timbre. Pero tampoco vamos a vivir tan, tan cerca. Eso así como que next to me... No, mami, escucha. Mira, yo estoy en el... Mira, vas a pasar dos casas. Yo vivo en una casa, mira. One, two, y three es tu casa. Ah, ok. Y así no puedes, tienes que caminar tan lejos. Ah, ok. ¿Y todos los domingos vamos a comer en casa? Sí. ¿En mi casa van a comer los domingos? Sí, vamos a ir a tu casa los domingos. Ok. Con mis hijos y... ¿Y cuántos hijos vas a tener tú? No sé. ¿Cuántos te gustaría tener? No sé, uno y una niña. ¿Un niño y una niña? No sé. ¿Y has pensado en algún nombre? Para el varón, no sé. Para la... Para la niña... No. ¿Tampoco? Tengo que pensar... Hay que esperar. ¿Qué te cases para preguntarle a tu esposa? ¿Cómo le gustaría que se llamaran los niños? Creo que el varón 11 se va a llamar Mikey. Mikey. O Blinky. Blinky. Ajá. ¿Y la nena? Y la niña. Creo que se... Creo que se va... La niña va a ser... Se va a llamar Alexandra. ¿Alexandra? Ese nombre me encanta. Yo sabía. Y Patricia también me gusta. Pero a Alexandra te gusta más. Alexandra es un hombre muy lindo. Yo sabía. Ajá. Qué risa. Esto es ahorita con seis años. Que él dice todo eso. Cuando sea la hora de casarse... Seguramente va a vivir muy lejos. Ni siquiera en la misma ciudad. Yo creo que... No. Tú vas a vivir... Hasta en otro estado. Vas a vivir cerca de mi... Tú vas a ir a correr en mi carro. Pero... Pero... Mi... Mi carro va a ser en tu carro. Ay, mi amor. Qué lindo. Oh. ¿Qué? Yo siempre te voy a buscar en mi carro. Pero sí. 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 Pero... Pero siempre va... Te voy a llevar en mi carro. A donde nosotros vivimos. Ok. Está bien, mi amor. Ojalá que eso sea así, de verdad. No tanto como que vivir next to me. Pero... Esto... Que sí esté pendiente de nosotros. De su papá y su mamá. Mami, mía un pato. Sí. Hay que sembrar buena semilla. Hay que... Que hacer un buen trabajo. Para que nuestros hijos... Cuando estén grandes... Les nazca del corazón. Estar pendiente de nosotros. Cuando estemos viejitos. ¿Verdad, mi amor? Mucho. Tú me quieres mucho, Pichi. Me damos un besito, ¿eh? Te amo. Te amo muchísimo. Yo también, mami. Así que bueno. Señores, a sembrar. A sembrar una buena semilla. Yo te voy a visitar. Sí, mi amor. Qué lindo escuchar que mi hijo me diga todo eso.